Ayer me tocó en mi casa que entraron y estaba la puerta abierta de atrás y entonces yo me levanté y dije, pues, ¿quién será? y salí para atrás y dije yo, no, pues, no es nadie, ¿y por qué está la puerta abierta? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? No, no estás pintado, pero entiende que se me salió de las manos. Ay, no mames, se te salió de las manos de un matrimonio. ¡No mames! Eres un niño, ocupo un hombre. ¿Soy un niño y qué? Yo te cago y te levanto. Ocupo un hombre. Que tenga que arriesgarme a que me toquete, me jale y me arrincone contra la pared mientras los demás me toman de la cintura y me pegan a un poste y... ¿Quién es la tipa que te comentó la foto? Es una amiga, lo juro que es una amiga, nomás es una amiga. Ah, una amiga, mira qué raro, porque vi su foto y se pareció a una tipa que mataron mañana. Hola, soy Pablo. Soy Tyron. Soy Unicua. Soy Tasha. Y yo... Soy la pajarita. Cuando veo un hombre, me la tiro a jipa. Ay, por Dios, adoro tu falda. ¿Dónde la compraste? Era de mi mamá en los ochenta. Ah, un clásico. Es adorable. Gracias. Es la falda más horrenda que haya visto. No. ¡No, no. ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!